Muy buenas a todos y bienvenidos a Chess and Mine. Vamos a seguir con el reto de llegar a 2.600. Bueno, nos quedamos en 2.485 o algo así. Nos fue fatal el último día. Vamos a ver si remontamos. Así es que voy a jugar 3 partiditas. Vale. Bueno, voy a empezar a jugar D4 y voy a jugar... Vale, F6. Nos empiezan vacilando. Vamos a jugar ya modo furia. Modo furia porque la verdad es que perdimos varias partidas el otro día. Bueno, me quieren cambiar alfil de negras. No querría que me lo cambiasen, pero... Bueno, porque en esas estructuras ese alfil no es muy bueno, curiosamente, aunque sea el alfil de la India de rey. Vale, D5. Me ha gustado por controlar un poquito las casillas blancas. Ahora un caballo de 4. Quizá dama B3 tocando aquí. Puede ser. Voy a jugar primero caballo de 4 y una vez quite... También está el caballo este en el aire. Ahora voy a jugar dama B3 porque toco aquí. A lo mejor C5... ¡Ay! Cuidado que lo marco. A lo mejor... ¡Ay! Cuidado que lo marco. No sé por qué. Vale. Y a lo mejor C5 puede ser interesante, ¿no? Toco este, documento, jaque, C5. Vale, esa jugada me la he tragado y parece buena, ¿no? Parece buena porque me toca el caballo y ahora C5 no es tan fuerte, ¿no? Porque me toca el caballo. Vale, creo que voy a traer la torre en el centro. No me vaya a complicar mucho. Incluso ya digo, en esta partida voy a intentar... Esa o la otra, no lo sé. Voy a jugar... Voy a jugar con esta. Por centralizar las dos. Ya digo, en esta partida no me quiero rayar mucho porque... Porque, bueno, perdimos varias el otro día. Jugamos con 2.500. Quiero empezar ganando, bueno, por lo menos para recuperar un poco la moral, ¿no? Ya que me empezaba mal. Bueno, esta estructura está muy bien para el blanco, ¿no? Estamos jugando C5 con jaque, comiendo aquí, quedándole un peón malo. Daba por B7, puede ser también una opción. Comiéndonos un peón. Antes no podíamos porque estaba este. Y él tiene un caballo desubicado en la H6 que ha hecho todo eso. O para vacilar. Pero a su vez tenía su sentido porque quería cambiar al fil de negras. Que muchas veces ese alfil es malo en estructuras cerradas, ¿no? Pero claro, si estuviese... O sea, si estuviese ahora su alfil estaría mucho mejor para él, ¿no? En este momento. Pero bueno. Vale, se quita. Puedo comer torre B8 y caballo por C6. Pero puede intercalar caballo por D4, torre B8, torre B8. No me gusta. No quiero jugar tan extraño. Me apetece jugar más práctico. Podría comer y jugar C5. O C5 y Eta parece que tiene muy buena pinta también. C5 y Eta me gusta mucho. Caballo por alfil por C5. También me gusta eso. Pero creo que le cambio muchas piezas ahí, ¿no? Y no quiero cambiar ahora mismo. No quiero cambiar, pero tampoco sé qué hacer. Caballo por C6, caballo por C6, C5. Y bueno, eso tiene que ser muy temático. Voy a hacerlo... No sé, no sé. No me gusta, ¿eh? Voy a hacerlo porque no me quiero apurar mucho. Vale, si alfil por C6 voy a hacer... Aquí C5, eso seguro. Le estropeo muchísimo la estructura. Si torre B8, dama A3, tocando aquí con mucha fuerza. Y si me come, pues bueno, tiene un semáforo ahí. Tres en línea. Malísimos, ¿no? Si me come como mínimo, creo que le podré recuperar. Vale, me hace esa. Esa no está mal. Pero alfil C4 creo que se la ha colgado, ¿no? Alfil C4... Alfil C4 seguramente se la ha colgado. Ahora toco y me voy a comer este, ¿no? Y... Vale. Esa jugada me parece interesante, pero le voy a comer, ¿no? Le voy a comer y peón por. Tendría alfil E6 intermedia. Ah, no. Claro que tiene. Pues ahora torre por D6, ¿no? Torre por D6. Y si me come, le como, ¿no? Ahora me como este. Esta es lo que no habrá visto. Alfil E6 no puede por esta. Torre F8 me quito simplemente. Se lo había pensado. Y dama E6, bueno, esto es entrar en un final. Complea de más, ¿no? Ahora vamos a intentar concentrarnos un poco. Porque a pesar de tener mucho tiempo, se nos puede complicar siempre, ¿no? Torre D6 está viniendo. Tocando aquí. C5 puede ser para quitarse la debilidad. Pero creo que torre D6 sería muy fuerte. La verdad. Torre D6. C5 parece casi única, en verdad. Porque si no, es que torre D6 es como otro peón, ¿no? Y, bueno, estamos muy ganados. Vale, se rindió. Un caballero, ¿no? Vale, vamos a jugar otra. Bueno, empezamos con modo furia. Aquí, vamos a ver, peón de rey. Vamos a jugar la nuestra. Va a ser casi una serie del dragón acelerado. Pero la verdad es que nos está yendo bien. Aquí jugamos otra vez la línea esta. Y aquí jugamos caballo D5 y caballo C7, ¿no? Esta línea, bueno, le obligamos casi a comer. Si no nos come no tiene mucho sentido haber hecho B5. Y jugamos así, ¿no? Esta ya tenemos un vídeo de esta apertura. Bueno, no de esta apertura, sino que nos jugamos justo esto. Y ahora el plan es jugar así y así, ¿no? Rápidamente. Os va a gustar el dragón acelerado al final, ¿eh? Decidme en los comentarios si os está gustando el repertorio y tal. Y si lo vais a practicar y todo. Yo creo que es buen repertorio. Es muy... Es interesante el repertorio. Vale, ahora caballo D4. Me gusta. Y, bueno, ya vemos. Nos hemos quedado bien otra vez, ¿no? Pareja del Files. Esta posición la estuve debatiendo el otro día con un amigo. Estas posiciones. Si eran... Vale, aquí se ha dejado el peón. Si eran tan buenas como ponía la máquina. Porque la máquina de muchas veces dice mucha ventaja. Ahora no querría cambiar la pareja del Files, pero tengo peón de más. Pero no la querría cambiar. Creo que eso es perder ventaja. Creo que es perder algo de ventaja aquí. Porque alfil G7, aunque tenga un peón de más, no quiero simplificar los alfiles, ¿no? Aunque creo que se va a tener que cambiar igual. No quiero hablar mucho ahora. Pero es lo que comentaba, ¿no? Estábamos comentando si... Si estas posiciones eran tan buenas como decía la máquina, ¿no? Y es cierto que hay veces que la posición es más difícil que lo que parece. Por eso no hagáis caos siempre lo que diga la máquina de forma incondicional, ¿no? Hay que aprender a valorar por uno mismo, ¿no? Vale, aquí me están preocupando un poco las cosas. Voy a hacer E5, controlando el centro. Y si me salta por aquí puedo hacer un F6 siempre. Vale, esa jugada me parece extraña porque hago dama H4, ¿no? Dama H4, toco y toco... Bueno, aquí toco y toco. Malo será que esto sea malo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Toco dos piezas. Espero que no me haya dejado nada. La dama la tengo un poco expuesta, pero creo que no puedo hacer mucho. Aquí le puedo comer, perdón, una pieza. Ah, vale. Bueno, se rinde porque claro, es que le comía. Y alfil F4 me iba aquí. Y alfil G5, dama H5, ¿no? Por lo tanto no me cazaba la dama. Bueno, hemos puesto en modo furia la última partida. A ver si la ganamos. Y tenemos 3 de 3. Ya os digo, en el anterior vídeo nos pelaron brutalmente. Y estoy un poco más... Un poco ya jugando más rápido, tirando al barrio. Porque los rivales, los tíos, están bien concentrados ahí. Y bueno, hay que hacerlo, ¿no? Vale, un dragón acelerado. Vamos a ver cómo se nos da. Vale, no se enroca largo, se enroca corto. Aquí me suena que se hacía esta. Aquí era, pues, muy posible esa jugada. Por lo tanto, hace esa clara alfil G7. Y aquí se jugaba con caballo por y alfil C6, me suena. Aunque creo que el blanco se quedaba bien todo el rato ahí. Pero, bueno, es lo único que sé de esta línea. Y bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Torre allá. Vale, me parece normal. Un E5 por aquí me está gustando mucho. Porque peón por, peón por, alfil por, dama B6. Pero no, eso no me puede valer. No me puede valer. No me debería de valer. Aunque no lo sé, ¿eh? Porque me está gustando mucho ese E5. Voy a hacerle E5 solo para el lío. Porque creo que tengo E5 peón por, peón por, alfil por, dama aquí. Y es que este alfil está suelto. Y tocaría este. Tiene que volverse a D4. Ahí le clavaría con torre D8. A lo mejor es... Ah, ojo. Me parece interesante. Creo que en la... A ver, no sé si será bueno en la manera objetiva, ¿no? Pero me está pasando muy interesante. Ah, no. Contra D7 tiene alfil acá. Esa no la he visto. Tiene alfil ahí y me como la torre, ¿no? Esa no la he visto. Vale, pues ahora voy a jugar D5, entonces. Voy a jugar D5, toco el alfil y toco esta, ¿no? Vale, no la he visto, pero me sigue pareciendo interesante. Porque este peón es su peón de más. No está tan fuerte y la torre está viendo... Bueno, esa jugada sí que es rara. Porque ahora puedo hacer torre D8. Ah, pero tiene caballo de 5 siempre, ¿no? Claro, es lo malo de... De entregar un peón en el centro, ¿no? Que siempre tiene piezas para proteger esas cosas, ¿no? Evita el jaque, además. Es verdad, es molesta esa jugada, ¿eh? Tengo torre 8 todavía. Y alfil por, alfil por. Nada por, dama jaque. Y luego me como este. Y, bueno, tendría una posición peor. Pero, bueno, es que entregar un peón un poco raro, la verdad. No nos vamos a engañar. Que ese peón ha sido muy innecesario entregarlo. Torre D8 me hace caballo de 5 y no me gusta. Y me está comiendo aquí, así que tampoco tengo muchas. Podría hacer... Voy a hacer esta. Voy a hacer esta. Voy a hacer esta y al final de la variante tengo jaque y me como este. Aunque no me... Evidentemente no me encanta, pero bueno, es que algo hay que hacer, ¿no? Tengo una pieza de menos. Una pieza de menos, un peón de menos. Puede saltar con caballo de 5, pero eso sería clavarse mucho, ¿no? Porque esta dama también está mirando ahí, en un momento dado. Y puedo comerle. No sé, no sé. Vamos a ver. A ver si... A ver, él tampoco se tiene que liar. Porque estas posiciones muchas veces uno se emociona, piensa que el otro ha dejado cosas y no es verdad, ¿no? Nada por. Y ahora este peón yo cuento con que no está en su mejor momento. Ahora torre 6, puedo doblarme. Bueno, tengo que empezar a jugar rápido. Desde luego la entrega ha sido más posicional que otra cosa, pero... Digamos que... Que no. Que no ha sido buena. No ha sido buena. Creo que ha sido muy necesaria. Pero me había parecido muy interesante, ¿no? Y en rápidas, pues es eso. Hay que... Hay que jugar un poco por intuición, ¿no? Vale, aquí le como. Y creo que al final no está tan claro, ¿eh? Si le cambio aquí, creo que eso... Ah, bueno, perdón. No, no. Sí, porque se dobla rápido. Entonces tendría que comerme este. Para tener opciones. No, no. Es que pensaba que no se doblaba rápido, ¿no? Pero sí se dobla. Sí voy a comerme este. Voy a comerme este. Sí, voy a comerme este, ¿no? Me está dando un poco de miedo la posición, pero bueno. Tengo que hacerlo, ¿no? Esta y esta. Me doblo aquí. Y hay veces que estos pelos pasados, si no lo juega bien, hay veces que se quedan hasta débiles, ¿no? Pero es que si le... Vale, si no le hago nada, me está con... Vale, cuidado, cuidado. Tengo poco tiempo de más, ¿eh? Cuidado. A ver, torre 2. Torre 2. Y a ver, voy a concentrarme. A poner un poco el turbo. De momento... Bueno, comer aquí no me está... No es que me encante. Tendría que cambiar alguna pieza para poder hacer eso. Y, bueno... Desde luego lo que digo, ¿no? Estos peones muchas veces, si no se da cuenta, en algún momento se los podemos comer, pero... Para eso aún queda, ¿no? Dama g4 puede hacer, pero le cambio y le como aquí, ¿no? Bueno, me está dando mucho miedo la posición, desde luego. La posición es peligrosísima. Y si afina aquí, pues debería de estar mucho mejor él, ¿no? Vale, hace esa. Podría hacer dama e4. Estamos pegando mate. Nos tiene que cambiar piezas, creo. Y... Creo que no me ha gustado mucho ese clama f6. Y es lo que he comentado. Vale, torre c1, esa sí me gusta. Va a hacerme... Uf, 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 uf. Voy a hacer esta. Aunque no es que me encante. Va a hacer torre c7, creo. Y, bueno, estamos... Está peligroso el tema. Esa, no lo sé por aquí. Dama aquí, tocando el cambio. Podría haberle hecho el jaque, pero creo que no valía para nada. Ahora creo que se ha equivocado, porque le estamos comiendo aquí. Vale, ahora tiene que hacer esa. Y ahora es cuando... Lo que yo decía, ¿no? Que ahora, pues digamos que... Bueno, el final es tabla, bien jugado por parte de los dos. Pero, bueno, vamos a ver el tiempo también, ¿no? H5, voy a intentar fijarle. H5, G5 y tirar el rey arriba. G4. Esa no me ha gustado por su parte. Lo voy a fijar aquí. Aunque no sé si le tendría que haber comido. Creo que no. Creo que esta está bien. Esa voy a hacerle A5, fijándole más. Me va a hacer B4, creo. Voy a comerle. Voy a hacerle torre B8. Y G5. Y, desde luego, bueno, es tablas, bien jugado. Pero vamos a ver si lo vamos bien los dos, ¿no? Vale, ahora me he equivocado gravemente. No, pues puedo hacer esta todavía. Vale, puedo hacer esta todavía. Y puedo hacer esta todavía, ¿no? Y puedo hacer esta todavía. Y le puedo comer aquí. Y tengo que jugar rápido. Tengo que jugar rapidísimo. Vamos a comer. No puedo comentar mucho ahora. Es tablas, pero bueno. Vamos a ver si por tiempo le engañamos. De hecho, se ha equivocado. Pero bueno. Era tablas. Muy fácil antes. Bueno, le atacamos esto o no. Yo creo que nos lo atacaría a nosotros si pudiesen, ¿no? Así que vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo, por lo menos. Se ha jugado un poco lento, ¿no? Vamos a intentar atacarle. Bueno, pobrecillo, ¿no? Porque... ¡Ay! Increíble. Nos ha atragado a nosotros. Está yendo pobrecillo y nos lo ha atracado a nosotros. Bueno, por intentarlo. Por intentarlo, sin más. Vale, nos hemos quedado por debajo de 2.500 por este... Por este atraco final que nos han metido. Pero bueno. Al final era tablas, pero... Tenía mucho más tiempo yo. ¿En qué momento? Creo que se me ha ido un poco el ratón en un momento dado. Y también lo típico. Que no quieres cambiar torres. Pero bueno, en fin. Nos han atracado. Hay que sonreír antes de esas cosas también. Nos hemos quedado un poquito por encima de lo que hemos empezado. Pero hemos jugado un poco mejor agregas que el otro día. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y así nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.